El pibe que aprendió a usar esto El profesor de química No hombre, es que es increíble, es más difícil lo otro Yo soy el verdadero sujeto Las cosas imposibles de separar Ah, si es cierto, el martillo de Thor La espada en la piedra Es que eso ya es imposible de verdad Imposible Película con el objeto Eh, uh, no sé La espada y la piedra La espada en la piedra Hola amigo, los guerreros Z te necesitan Hola amigo, los guerreros Z te necesitan En serio Ven a este cuestionario y saldrás en la siguiente película Dragon Ball Z, la resurrección de Jesucristo Y sal a el mundo No pienso llenar eso, me quedo sin nada Yo y los pibes agarrando el camión que no era Ser romántico es la clave para tener una relación sana y duradera El olor a café era mi olor favorito Hasta que te olí la cu ¿Qué? ¿Pero qué? No, no, este tema Me pone los pelos de punta Me lo sé todo Tiene algo Ay, qué chiquitito Uy, ¿por qué es tan pequeño? Pero como qué chiquito No manches, ya me siento mal wey Mi padre Mi padre haciéndose unos huevos con jamón Ay, es que no es No es el único wey El profe ¿Cómo es posible que tenga las mismas respuestas en la prueba? Los pibes con más de 40 doctorados para mentir Eran las mismas preguntas, profe Vamos, vamos, Alexi Vamos, Alexi Métela, métela No, pero que deswe... Ey, amigo, por favor no olvides suscribirte a mi canal Y activar la campanita Y por favor no te cuesta nada darle like a este video O si no, el día de hoy Goku va a fallecer Por favor, hazlo por Goku Yo persiguiendo a mi madre por toda la casa Cuando agarra mi celular para hacer una llamada Oh, hermano Tienes que corretearla por tu vida Cuando te encuentran durmiendo en clase Pero vos sabés disimularla muy bien Ajá, señor Jeffrey Así lo que he encontrado durmiendo, ¿no? Ah, ojo Espere aquí ¿Cómo se le ocurre, jefecito? Está hablando... Ey, muy buena Pero... ¿Qué pasó ahí, hermano? ¿Quién tiró una granada? Yo de pequeño, un domingo a las 11 de la noche Mamá, estoy aburrido No tengo sueño ¿Podemos jugar a realizar una maqueta del sistema solar Con todas sus partes señaladas en plastilina Y movimiento gradual Con material encontrados en un mar ruso Y energía erótica nuclear? Esto se va a poner feo ¿Atentos? Nah, pero qué hermoso es el amor Story time de cómo pasé de un Alcatel a un iPhone 13 sin trabajar ¿Sin trabajar? Todo comenzó... Ah, bueno, pero... Es que qué trampa, hermano Oye, ¿qué? ¿Qué pasó? Estoy en la fila para el psicólogo Y mira No, hermano Lo tienes de mascota, viejo Este sujeto tiene graves problemas psicológicos Mi cara cuando el profe decía que la fila más seria salía primero Momento Momento serio Nadie El que abrió una tienda de cartulinas que abre los domingos por la noche Ay, no, este tipo debe ser millonario Qué buen emprendimiento Yo cuando mis padres me cambiaban de colegio Tenía tantos amigos Allá todos eran mis amigos Como hermanos Pero aquí no hay nadie ¿Quién es este personaje? No, pues esta va a ser entonces la del este ¿Qué onda? ¿Por qué están todos muteados? Entonces yo misma le pongo Uy, iba a decir No mames, habla como Dead Este pico Buenas tardes, hola Hola, hola ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Dead Cuando voy a una discoteca en USA Las gringas Uy, amigo, qué temazo ¿Pero qué es eso? ¿Qué estoy escuchando? Nah, canta perfecto Pero les falta modulación Valentina, gráeme Hoy les voy a enseñar Cómo besar a una mujer Primero, quiere que te grabe Si te quiere besar Seguira grabando La maestra Chicos, mañana iremos de excursión a París Vístanse lo más elegante posible Las pibas Los pibes Bien futbolísticos Listos para el partido Terremoto Es terremoto, ¿verdad? A la madre No, qué miedo No, es que estoy temblando La hinchada de boca Son muy, pero muy fanáticos Hermano, que hasta el piso se mueve Yo después de ganar una Por el día de las madres Solo di un fósforo Nah, no mames Qué suerte la de este tipo Diosito tiene sus preferidos Dice que futura bióloga Le da miedo agarrar este impertebrado Pero, ¿qué es esto? Epa, 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 epa El Diego en la pijamada de su tío Señor Herbert ¿A qué venimos a esta vida? Bueno, supongo que venimos a probar cosas nuevas A saborear lo dulce y lo sabroso A no tener miedo de tragarte todo lo que la vida te pone hasta el fondo de la boca Wow, nunca lo había visto de ese modo No has dicho una palabra en todo el viaje Pero Esperaba que esta misión nos diera la oportunidad de conocernos un poco mejor Estoy caliente Estoy muy confundido Es una época tan confusa Lo entiendo No tienes tiempo para las mujeres Es más fácil recibirme de físico nuclear que salir en los créditos de gravity ¡Suscríbete al canal!